Ya contamos con nuestro sitio web. Visite el alborotodelosfamosos.com Aunque le hicieron mucho ruido y publicidad a Survivor México antes de su estreno, la realidad es que no ha terminado por llenar las expectativas y solo ha ido de tumbo en tumbo frente a la competencia que le presenta Televisa. Por su parte, los de San Ángel pueden presumir que la emisión de competencia de TV Azteca simplemente no les ha dado batalla y los han superado fácilmente, sobre todo desde que se estrenó la emisión llamada La Mexicana y el Güero, la cual desde el primer capítulo comenzó a recibir muchos comentarios positivos del público, destacando lo interesante de la trama y las buenas actuaciones y así se ha mantenido, ya que el rating es bastante alto y es algo que Televisa no ha dudado en presumir y echarle en cara a la televisora de la Jusco, en lo que casi casi suena a un intento de humillación. Y es que la emisión de Televisa aplastó en rating a Survivor México y en las redes de la empresa de San Ángel exhibieron la derrota de su competencia. Y es que la Mexicana y el Güero obtuvo el día de ayer miércoles un tremendo rating de 3.1 millones de televidentes, mientras que la emisión de Televisión Azteca apenas alcanzó los 1.3 millones. Esto representa una diferencia en contra de TV Azteca de 131% de rating, lo cual es literalmente una humillación y es sobre todo muy preocupante para los ejecutivos de Azteca, quienes ven como tras tanto dinero invertido en su reality, simplemente ha servido para convertirse en la burla de los de San Ángel, quienes cada que pueden exhiben la pobreza en los números que está obteniendo el reality del programa que se supone venía a derrotarlos y a igualar o hasta superar lo que en su momento logró hacer Exatlón México y que hasta ahora no le ha llegado ni a los talones. Desgraciadamente el tiempo para Survivor México se acaba y no se ven ya muchas esperanzas de que esto se pueda revertir, por lo que no les quedaría más que esperar a que finalice. Para ahora sí entrar con su carta fuerte y comprobada, Exatlón México y que seguramente este sí podría darle una competencia seria a Televisa. Las hipótesis de por qué Survivor México no alcanzó los números de audiencia esperados son muchas, pero las dos que más suenan entre el público es primero el disgusto por la conducción, pues creen que tener a un experto en vida salvaje no significa que sea un buen presentador, así que fue un error darle su propio programa a alguien que no es conductor experimentado. Mientras que por otro lado, muchos se quejan que el ritmo del programa es muy lento y dan muchos espacios a pláticas y vivencias aburridas de los participantes, mientras que en Exatlón todo tiende a ser más ágil. ¿Y ustedes por qué creen que Survivor México no ha llenado el ojo de los televidentes?